¿Hasta dónde estabas? Estaba en... Estaba arreglando el reactor junto con Ro... ¡Lo sabía! ¡La parejita ahí! ¡Déjalo en paz! ¡Quítate de mi camino ni muestra tu no! ¡Hasta tu parejita te tuvo que defender! ¡Capitán! ¡Hala estoy mejor que la UFC! ¡Dale Rojo! ¡Llévenlo a un MedBuy! ¡Servirá como su celda! ¡Están teniendo una equivocación! Vamos a hacer esto... ¡El reactor! ¡Están tomando una equivocación! Déjate escaneo... ¡Rayos! ¡No hay datos!